... Creo que esta es una empresa que como hemos podido ver ejemplifica bien todo aquello que nosotros queremos impulsar y activar desde la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno, porque entendemos que es la manera mejor de conseguir la generación de riqueza, la generación de progreso, de empleo y es este tipo de empresas, ese trabajo constante, ese interés por la innovación, por estar siempre al día, por ser empresas competitivas, buscando nuevos mercados, generando nuevas oportunidades, lo que sin duda alguna contribuye a que Madrid sea esa región puntera de la que tan orgullosos nos sentimos. La Comunidad de Madrid ha destinado más de 15 millones de euros en estos últimos cuatro años a ayudar a este sector y a facilitar, como digo, que sean más competitivas, que puedan no solo preservar sus puestos de trabajo, sino que además también puedan contribuir al crecimiento y al empleo como lo están haciendo. Nosotros somos un Gobierno que cree firmemente en la libertad y en la iniciativa privada. Creemos que son los particulares los que con su ingenio, su esfuerzo, su dedicación y sus ganas de prosperar son la mejor fuerza de generación de riqueza y prosperidad que tenemos. Y por eso tenemos que sentirnos orgullosos de que Madrid tenga estos magníficos empresarios que son capaces, especialmente en momentos de crisis, de buscar nuevas oportunidades, abrir mercados, mantener puestos de trabajo y seguir creciendo. Madrid seguramente va a volver a ser la primera que salga de la crisis y va a seguir manteniendo el liderazgo que ya ha tenido en los últimos años y que estoy seguro que lo va a tener en los próximos.